Saludos amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto por Luna TV, canal 53. Es un placer poder compartir con ustedes nuevamente este compendio, el más completo de las informaciones nacionales e internacionales a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Agradecemos a la gente que sigue toda la programación a través de los canales en los sistemas tradicionales de, los cables de sistemas tradicionales de canales y también los canales digitales que están en los diferentes países, principalmente Estados Unidos, muchos dominicanos allí en esa nación, en otros países también que dan seguimiento al acontecer nacional a través de Luna TV, canal 53, y nosotros nos sentimos más que privilegiados. Inmediatamente estas son las noticias, fue aprobado, atención, fue aprobada por la Cámara de Diputados en primera lectura el proyecto de ley que elimina los aranceles a cientos de productos de la canasta familiar o cientos de productos importados que mucha gente consume día a día. Creo que puede ser un poquito, un poquito diferente. En este caso, la Cámara de Diputados realizó la aprobación de este proyecto en el día de hoy, que luego de que en el día de, en este miércoles, los diputados oficialistas se quedaron cortos por nueve votos y este jueves lograron entonces obtener la mayoría simple compuesta por un mínimo de noventa y seis legisladores. Una primera votación del proyecto finalizó con noventa y dos votos por lo que no fue válida. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, llamó a una segunda, porque cuando hay interés en modificar algo o hay un interés, una línea, hay un proyecto de ley, esto se va rapidísimo. Tenemos ya dos años pidiendo el treinta por ciento de las AFPs y esto se tocó una vez y jamás. Bueno, pues tras demorar el segundo proceso, varios minutos, Pacheco llamó a la segunda votación del proyecto, el cual tuvo una votación de noventa y nueve favorables. Por esta razón, entonces, los diputados de oposición se retiraron del hemiciclo tras esta aprobación que elimina los aranceles. La mayoría de los diputados que conforman la Cámara de esa Cámara, Cámara Baja, reclamaron al presidente de ese órgano legislativo, Alfredo Pacheco, la imposición de un modelo de votación aparentemente errado para aprobar esta ley que, como decía, cuando algo es necesario, cuando hay una línea, cuando se requiere por algunas conveniencias, no sé de dónde, pues esto se avanza y se realiza de la forma que sea. Los diputados de los partidos PLD, el Partido Revolucionario Dominicano PRD, Alianza País, Fuerza del Pueblo, hicieron causa común. Se unieron en este caso y se retiraron del hemiciclo luego de que supuestamente Pacheco no les permitiera hacer una consulta sobre el modelo de votación. Decidieron retirarse de la sesión de trabajo. Antes de retirarse en el momento en que se estaba yendo para ir a votar y ir a la sesión, el diputado por la provincia de Santiago, Víctor Fadul, hizo sus declaraciones y él dijo a la vez al respecto este tema que primero es que no va esta imposición o esta eliminación más bien de los aranceles a estos productos, no va a causar efecto positivo a la canasta familiar, al día a día, lo que usted y yo pagamos para comer no va a impactar y sería una estocada mortal, dice el diputado Fadul a la producción nacional. Escuchemos a Víctor Fadul. Adelante. Puesto desde el inicio nuestros técnicos a disposición del gobierno para entre todos buscar soluciones que sean factibles para enfrentar las diferentes situaciones que se han generado al interno de la República Dominicana. Este proyecto no solamente va a afectar a la producción nacional, también a esas personas que van a los supermercados, a los colmados a comprar. Porque en los últimos años hemos visto que es incrementado la importación y no se ha reflejado eso en el precio de la canasta básica. Entonces, esa no es la solución correcta. Vamos a ir en auxilio de la producción nacional, de los agricultores, de la agroindustria y yo creo que el gobierno puede buscar otra medida y nosotros como organización política estamos dispuestos a sentarnos conjuntamente con el pueblo dominicano y con el gobierno a buscar soluciones reales, factibles y viables que beneficien a la sociedad dominicana. Que los retiren entonces. Bueno, que los retiren, que los retiren. De igual forma nosotros, en mi condición de legislador, de ciudadano sobre todo, voy a votar que no, rotundamente por ese proyecto. Bueno, esto va bastante caliente. Unas opiniones diferentes, dicotomías en cuanto a la dirección de este tema. Que podría verse un asunto meramente partidista, político, la opinión en contra de algunos. Y obviamente hay un manejo de la oposición que quiere causar su efecto y uniéndose la única forma como lo van a lograr y lo están logrando. Y en otro punto, diríamos que hay que plantear las cosas para que quede todo el mundo de acuerdo en el Congreso. No entendemos cuál es la rapidez de ese tema, pues aparentemente no causaría mucho efecto positivo a la canasta familiar, al consumo día a día para que el ser humano, para que el dominicano pueda comer, pueda alimentarse en nuestro país. Entonces, si al final no va a causar efecto inmediato, efecto positivo, ¿cuál es la urgencia? El pueblo necesitaba urgentemente que se destinara el 30% de los fondos de pensiones y eso no se aprobó. Lo aprobaron los diputados en junio del 2020 y jamás se tocó ese tema. La ciudadanía necesitaría que se apruebe con urgencia el código penal. Esto ha llevado décadas. La ciudadanía quisiera con urgencia, necesita que se modifique con urgencia la ley de seguridad social. Y ese tema parece que no les interesa a muchos. La ciudadanía quisiera y necesita con urgencia que se modifique la ley de hidrocarburos. Y está sometido un año después de el presidente haberlo prometido. Y todavía no se sabe en qué va a parar eso. O sea que al final, este tema de para quitarle los impuestos, los aranceles a algunos productos, puede quedarse tranquilo. Verifíquenlo el año que viene, no hay problema. Otro tema que también está lento y que aparentemente algunos no desean que se realicen las modificaciones pertinentes a la ley de partidos políticos. Yo creo que sería una de las leyes que se estaría modificando demasiado rápido. Estamos hablando de que esta ley fue emitida en el 2018 y ya se está buscando una modificación porque ha sido un mamotreto. Aparte de irrespetada, realmente inconsistente. Sobre todo lo que hay que destacar de la ley de partidos es que los partidos no la respetaron nunca y nadie hizo que se respetara. La otra modificación es la ley del régimen electoral. Pero los principales partidos políticos dejaron plantada a la Junta Central Electoral y al Consejo Económico y Social en la sexta reunión de la mesa para la reforma electoral en la que se discutirían estas protestas, propuestas presentadas para las modificaciones de las leyes mencionadas anteriormente. Veamos. que han intervenido en esta reunión sobre todo Pérez de Castillo, presidente del foro permanente de partidos políticos de la República Dominicana, Adamés Martínez, representante del sector de empleador, es presidente de la Asociación Nacional de Llegados de Empresarios. Agradecemos también la presencia de... Bueno, así va la cosa con los representantes de los partidos y es que cuando hay un régimen que organiza los partidos políticos hay miedo, hay preocupación, no se quiere. Ya por lo menos lo que buscarían algunos partidos si entienden. Estamos hablando que nada más a esa reunión fueron de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, del partido quisqueyano demócrata, el PQDC, el PQDC fue Tania Baez, de Alianza País fue Sergio Holguín y del gobierno fue Néstor Sabiñón. Pero luego los otros partidos no fueron, no les interesa porque la regulación a algunos no les importa, aparentemente. Y se ha demostrado con el mamotreto de ley de partidos políticos que sencillamente lo han tomado y lo han envuelto, lo han estrujado esta ley y han hecho lo que les dé la gana. No se ha cumplido nada. Los principales partidos son los que primero han incumplido, han han infringido la ley de partidos políticos y nadie hizo nada. Vamos a escuchar las declaraciones del coronel Diego Pesqueira sobre la desmantelación o por lo menos hallaron muchos retrovisores y algunas piezas, porque no se puede hablar de desmantelación, un vocero de la policía. Vamos a escuchar Pesqueira sobre lo que nos dice en este aspecto que ha estado afectando el país completo, el robo de retrovisores. Quiero informar que en virtud de esta cantidad de accesorios y piezas que han sido ocupadas, han sido cuantificadas en más de 10 mil. Como ustedes pueden ver, tenemos lo que son espejos retrovisores, pero ahí tenemos rivetes, tenemos logos. Necesitamos realizar un inventario que estará a cargo de la coronel Cecilia González, que es la comandante del Departamento de Investigaciones y Crímenes y Delitos contra la Propiedad, lo que comúnmente se conoce como robo. Esto tiene que hacerse porque es imposible que un ciudadano pueda llegar acá y comenzar a rebuscar entre esta cantidad inmensa de asesorios. O sea que estamos informando que previo a hacer la devolución de manera coordinada con las autoridades del Ministerio Público, es necesario realizar un inventario para cuantificar de manera precisa la cantidad de piezas que han sido recuperadas. Bien, esa es la situación. Robos día a día de retrovisores, principalmente en Santo Domingo, pero en Santiago lo están haciendo comúnmente. Ahora, yo me pregunto, ¿cuáles empresas, cuáles comercios de retrovisores usados han sido cerradas, han sido verificadas? ¿Cuál es la persecución que se está ejecutando? Pues sabemos que esos retrovisores, los retrovisores, los aros, gomas de repuestos, los fillers, las diferentes piezas que se roban, la venden en los mismos lugares de siempre. Entonces, ¿dónde está la...? Está bien, encontraron retrovisores, pero ¿dónde está la desmantelación real de esas bandas que día tras día? Porque hay un punto. Hay gente que roba dinero, mucha gente roba dinero y quizás no están conformados por una banda. Es decir, los que roban dinero en Santiago son grupos de personas aisladas. Pero los que roban retrovisores en una ciudad, hay una composición más pequeña. Y esos que se los roban, se lo venden al mismo grupito que lo compra para venderlo más adelante. Puede que usted vaya en una ocasión a buscar un retrovisor usado y le vendan el mismo que le robaron a usted. Entonces, hay que buscar una... No son todos los repuestos usados. Pero hay que buscar una solución y hay que hacer una regulación en los repuestos usados de vehículos, pero también en los repuestos de motocicletas. Pero no les interesa porque es algo que no genera votos. Por eso, hay soluciones que está buscando la gente. Vamos a ver este video. Miren ahí. ¿Cómo hay gente...? Y esto es real. Y esto es aquí en República Dominicana. Miren la forma como es que la gente está tratando de proteger sus retrovisores. A este nivel estamos. A este nivel se encuentra la República Dominicana desconsolada, se encuentra sola, se encuentra desprotegida. Miren, es de la forma como se están protegiendo los retrovisores. Porque no hay de otra. Estamos hartos del poco trabajo investigativo, intencional o por desconocimiento que se está haciendo en la República Dominicana. Miren, un caso terrible que descompone a cualquier persona. Fue uno que ocurrió en la provincia Monseñor Noel. Allí, entre ya cerca de Monseñor Noel y la provincia Sánchez Ramírez. Una persona habría asesinado a dos niños a machetazos. Y allí varios residentes de nacionalidad haitiana en esa zona. Con llantos, con pena, le dieron sepultura a estos niños. Hubo también una agresión al padre de los mellizos de 11 meses. Una agresión a otro hermanito de unos 3 años. Están heridos. El individuo dice que es que le iban a, le querían robar unos chivos. Unos niños de 11 meses. Vamos a escuchar las declaraciones del presunto asesino, quien admite el hecho, quien dice ¿Qué fue lo que pasó? Dígame su nombre. José Hernández. José, ¿por qué tú hiciste eso? Porque me estabas robando los chivos. Él tenía una familia mensuales que con millones de pesos le quitó a la familia. ¿Pero qué tiene que ver dos niños de esa edad para que tú le quitaras la vida con eso? ¿Por qué tú mataste a los niños? Porque no se entrega. ¿Y los niños tienen algo que ver con relación a eso? ¿De dónde tú conoces la mujer, la mamá de los niños? ¿Qué vínculo tú tienes con ella? No. ¿Tú tienes algún apodo? No. Repite, ¿tu nombre cuál es? José Hernández. Obviamente este es el punto de vista. Nosotros hemos reiterado infinitas veces que hay que prestarle atención a la salud mental. Aquí hay un par de gemelos o mellizos de 11 meses que fueron asesinados por este individuo. Ellos piden justicia a los familiares que están desconsolados, algo que no debía pasar. Con gran impotencia le dieron sepultura a estos mellizos de 11 meses. Pidemos la justicia que ese vamos a dejar ir con los ahogados, vamos a meter ahogados atrás de él y que paga el daño porque ese no tiene familia y no tiene capacidad porque tiene dos niños y ya no va a servir la mano. Fue el dueño de la finca. Él dice que no me llama, no me llama, no me llama de eso, que ya no sabe nada. Eso es malo. Qué pena, qué pena. Vamos a escuchar las declaraciones de la madre en el momento que se entera de lo sucedido. Es favorita, asustada, preocupada, mostrando físicamente el dolor, la angustia, la sorpresa. y obviamente no sabe qué va a pasar. Cómo es una persona de otro país que posiblemente no tenga sus documentos, cómo se hará justicia correctamente. Es parte del temor de ella. Ella más o menos explica. Veamos. ¿Tu nombre? Fenelosa. ¿Fenelosa? Sí, es Fenelosa. ¿Quién fue el que le hizo eso daño a tus hijos? ¿Cómo se llama el que le hizo el daño a tus hijos? ¿Quién te lo picó? ¿Quién te lo cortó? ¿Quién te lo cortó? ¿Un dominicano? Sí, sí. ¿Un dominicano? ¿Cómo se llama él? ¿Tú sabes cómo se llama? José. ¿Jose qué? Yo no sé. ¿Cuántos niños fue el que él? Yo cuatro niños, tres murió. ¿Él lo cortó los cuatro y se murió en tres? ¿De qué edad, mi amor? ¿De qué edad? No va al hospital. ¿De qué edad? ¿De qué edad son tus niños? ¿Eh? ¿De qué edad son tus niños? Yo no sé. ¿Tú no sabes cuántos años tienen tus hijos? ¿De cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años son tus hijos? Uno, tres años. Ajá. Yo, de once años. Uno de once. Son mellizos. Ah, son mellizos. Sí, uno tan grande, de once años. ¿Jose se llama, el dominicano? Sí. Definitivamente esto no tiene, no tiene nada que ver con una actitud humana. Esto mantiene sorprendidos a los ciudadanos entre Sánchez Ramírez y Monseñor Noel, donde sucedió este hecho terrible. Y repetimos, la salud mental está en peligro en el mundo. hay problemas. Y en nuestro país nos llevó quien no nos trajo. Porque no hay, no hay salud, no hay hospitales para la salud mental públicos. Los seguros no cubren las consultas, no cubren los medicamentos. no hay políticas. ¿Cuánta gente anda en la calle que todos queremos que actúen normal, pero no está normal? El sistema los abandona porque eso no da votos. No da votos hacer un hospital psiquiátrico para atender a la gente para que pueda reinsertarse a la sociedad. Eso no, no genera populismo. Pero la muestra está ahí. Nunca se ha hecho nada en la República Dominicana al respecto. Hace tiempo hubo un centro en el kilómetro 28. Eso se cerró no sé cuándo. Y ya no se volvió a hacer más nada porque no les ha interesado. Y en estos momentos estamos iguales. La ciudadanía debe hacer algo. ¿Cuánta gente podría haber estado viva no se hubiese suicidado o no o personas que no hubiesen matado a otros si se les hubiese podido cubrir la pastilla con su seguro de salud? Si hubiesen podido ir a una consulta y el seguro le hubiese cubierto o que hubiesen políticas públicas para esa gente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Cómo manda una familia? Es insostenible. Qué pena. Paz a los restos de estos bebés obviamente. Van a estar en paz y a la familia también. Esperamos que se haga justicia. Vamos en la pausa. En breve seguimos con más de Noticias del Ponto. Noticias del Ponto.